Los impuestos sobre las transacciones financieras que decidieron aplicar 11 países de la Unión Europea podrían aplicarse en todo el mundo, incluso en Londres, así lo señaló la Comisión Europea al presentar las modalidades de su propuesta. La medida que cuenta con el aval de Alemania y Francia, pero a la que se ha opuesto Gran Bretaña, propone grabar a todas las transacciones entre bancos, bolsas, fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de riesgo en el marco de las iniciativas ideadas para impedir una nueva crisis financiera como la que hundió al mundo en el 2008. El impuesto podrá generar ingresos anuales del orden de 30 mil millones a 35 mil millones de euros y será el primero en aplicarse a nivel regional, así lo indicó al Girda Semeta, comisario europeo de fiscalidad, esto durante una rueda de prensa en Bruselas. Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Eslovenia, Austria, Grecia, Italia, España, Eslovaquia y Estonia suscribieron la primera aplicación del procedimiento de cooperación reforzada entre países europeos en el ámbito fiscal. El impuesto podrá aplicarse incluso en el Reino Unido, se dé la mayor plaza financiera mundial y firme opositor a la iniciativa impulsada por Francia y Alemania, sus dos principales socios en el seno de la Unión Europea. Semeta declaró que la propuesta excluye las actividades de refinación, la política monetaria y la gestión de la deuda pública. Por consiguiente, quedarán exentas del impuesto las transacciones de los bancos centrales, el Banco Central Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y la Unión Europea. Tal y como estaba previsto inicialmente, las operaciones con acciones y obligaciones serán grabadas en 0.1% y los contratos derivados en 0.01%. Con información de Agencias, El Economista TV.